¡Amá! Ya no sirve el boiler Cosas que me hubiera gustado saber hace 10 años y no ahora parte 14 Que nunca, jamás, de los amases Literalmente, absolutamente nunca Cuando te pregunten si has visto al payaso que se esconde de los maricos Jamás digas que no Siempre tienes que decir, no jodas, lo vi hace minutos Todos los días lo veo ¿Hacer beatbox con agua en la boca? Claro, tío, se pueden conseguir efectos super chulos, ya verás Mi cabeza no se parece a un tic-tac, último aviso Mi cabeza parece un tic-tac Vosotros ganáis, me rindo Mi amor, mi amor ¡Oh, me vengo! ¿De quién se estará vengando? No lo sé Pero sé que la venganza nunca es buena Manta el alma y la envenena Nadie Absolutamente nadie Mi perro cuando pasa alguien por mi casa a las 6 am Hola gamer, jugamos League of Legends Acá está el inodoro que habla Me ven y me preguntan por qué he visto caro Eres lindo Qué mentirosa, ¿quién te retó a hacerlo? Hey, mi buenas a todos, guapísimos Gracias mi rey, siempre me subes el auto este Un beso eléctrico Las pibas ¿Y eso cómo es? No molesten Ya van a empezar con esos jueguitos de hombres Los pibes con una trompa más grande que sus piernas Eh, güey, ¿cómo te llamas? Me llamo Gilbert ¿Soy de Bélgica? ¡A huevo, Gilberto! No, Gilbert ¡Ese es mi Gil, el belga! Que no, me llamo Gilbert Bueno, te diremos el güero, güey Cuando la gorda de la clase se sienta encima tuya Ay, boluda, siéntate No pasa nada, todo el mundo tiene defectos Sé mi amiga, mi amiga vegana Soy vegana, dije Las pibas en un cuarto oscuro Ay, no, amiga ¡Qué asco! He notado una pinga cerca de mí Tipo de clientes en un laboratorio de celulares El que no le pasó nada Hola, vengo a reparar mi teléfono A ver, pásamelo, joven ¿Qué le pasó? No, pues nomás se me apagó y traía un rasponcillo A ver, déjamelo checo ¿Seguro que no le pasó nada? El que regatea todo Mire, se lo dejamos como nuevo Le cambiamos cámara, pantalla Hice de audio, hice de carga También la pila porque estaba inflada La carcasa estaba raspada Y se la volvimos a reconstruir Son tres mil pesos Oye, y es lo menos Ahí no un descuentillo Pues es que hágase de cuenta Que se lo armamos todo otra vez Es que un amigo ahí de mi colonia Me cobra trescientos pesos Es que la verdad No le puedo bajar nada Mira, ni tú ni yo Unos besos A las tres se va pa'l beauty A las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie y el booty Viste de cristal Activa hasta sus amigas con un call La bebecita beberín Y bebe whisky Suma marihuana Y también se mete piki Senda bella con afriquitona Friki-friki Es medio salvaje Ya tenía que contestar esto por video Siempre me ponen que si estoy ebria Porque yo sé que mi voz es un poco rara Y a veces me man gallos Pero no puedo evitarlo No sé, así hablo Entonces a veces ando como de buen humor Y la gente asume que estoy ebria Pero no estoy ebria Es esto y de que Bien Entonces Si ustedes creen que estoy ebria Cuando estoy sobria Cuando esté ebria ¿Qué van a pensar? Si esto fuera una broma ¿Dónde está el chiste? Oye papá ¿Ah? ¿A qué edad Supiste que los reyes magos no existían? ¿No existen los reyes magos? No pasa nada más No pasa nada Ya cálmate Más 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 ¿Qué? A las tres se va pa' el beauty A las cuatro va pa' el mar Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie El booty Viste de cristal Y va a ta' sus amigas Con un col Saliendo de la peruquería Las pibas Ay amiga Por fin podré mostrar mi cabello Mis amigas veganas Los pibeses Nace el hijo de Willy La madre Ay qué lindo mi bebé Willy Ey buenas a todos Aquí WillyRez Comentando Y estoy aquí en un vídeo Que Bueno Os quería enseñar Lo que me acaba de llegar Un paquete así Grande y demás ¿Eh? ¿Eh? Ay no Se me hace que voy a perder Es que neta ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Ya apague el micrófono Usted no le sabe No le sabe Ay se me olvidó apagar el micro Pero no me ande callando ¿Eh? Morra Ya cállense lo suco Cállense lo suco Sí güey Apágalo No dejes de escuchar el juego Cállense de bola de ratas Oh amigo Oscar ¿Qué te has puesto? Has cambiado de boina ahora Mira Ah que lindo eh Ahora la quieres juntar Mira Oh me gusta esa aplicación Voy a instalarla No tienes suficiente espacio En el almacenamiento Bueno Pues borro una aplicación Sigues sin tener suficiente espacio En el almacenamiento Bueno pues borro otra aplicación Que no tienes espacio En el almacenamiento Bueno pues nada Déjame instalar las dos aplicaciones Que borré entonces Que no tienes suficiente espacio En el almacenamiento Los tío Ardo bien facheros En un cuarto oscuro ¿Quién me deja tocarle la colita? ¿No quieres tocar? Disculpa son iguanas Igual es donde Igual es la primera vez En 24 años Que alguien me dice eso Caca 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 diciendo Jajajajaja Amiga ¿Quién puede llegar a ir Al cumpleaños de este nerd? Yo y los pibardos Todos emocionados ¿Puede ser pa? ¿Puede ser que se llene La vecindad? ¡Brother! El profe pide que manden un video dando. Las pibas. Los pibes carita fachera facherita. A las trece va pa' el club y a las cuatro va pa' el mall. Paso de la cincuenta pa' por. Se hizo la rumpida y el rumpida y viste de Cristian y yo. La tibaba a su amiga con un gol. La tibaba a su amiga con un gol. Vamos a lavar un auto una vez que se congele la manguera. ¿Qué pedo anda color kawama? Hoy les traigo este tutorial para aprender a usar la trampa cazafácil. Y acabar con todas esas ratas que se metan al canton, ¿no mi gente? Lo primero que se debe hacer es sacar las trampas del empaque. Y la ponemos en lugares estratégicos. A la rata les gusta meterse por las orillas. Una aquí está bien. Y la otra en la ventana. Ahora solo hay que esperar a que caiga la rata. Y estar prevenidos con nuestro recogedor y nuestra escoba. Me parecía escuchar ruido, banda. Vamos a ver qué pedo. ¡A huevo! ¡Hijo! ¡Pero te sentías muy león! ¡Te sentías muy león!